Bienvenido amigos al curso de programación de aplicaciones web con PHP y MySQL. Este es el video número 6 y vamos a comenzar a ver los operadores en PHP. En esta oportunidad vamos a ver los operadores matemáticos. En este video vamos a trabajar con los operadores en PHP. Los operadores matemáticos, que son los primeros que vamos a ver, son aquellos operadores que nos van a permitir realizar operaciones matemáticas entre diferentes variables o números de PHP. Por ejemplo, tenemos un archivo abierto .php, vamos a comenzar a escribir código. Bien, lo que vamos a hacer aquí es operaciones muy básicas. Por ejemplo, con un echo vamos a ver el resultado de 10 más 5. Si vamos a ver en el navegador qué es lo que nos tira esto. Bien, acá me estoy olvidando que esto va curso.php. Bien, fíjense que el resultado de 10 más 5 nos va a dar 15. Aquí estamos utilizando el operador de suma. Si usamos el de resta, lo guardamos, actualizamos el sitio, nos va a dar 5. 10 menos 5, 5. Si hacemos el de multiplicación, que es el asterisco, nos va a dar 50. Luego tenemos el de división. Fíjense que el de división va a trabajar de una forma especial. En este caso nos da 2. Pero si hubiéramos hecho, por ejemplo, 10 dividido 4, nos va a dar 2.5 el resultado. Bien. Y después tenemos el operador de mod, que lo que nos va a dar es el resto de hacer la división 10 dividido 4. Bien, el resto de 10 dividido 4 es 2. Muy bien. Tengamos en cuenta que estos son los operadores que podemos trabajar en PHP. También lo podríamos haber hecho utilizando variables. Por ejemplo, NUM1, que tenga el valor 5 y NUM2 va a tener, por ejemplo, el valor 3. Luego, en las operaciones, podríamos haber mostrado el valor de NUM1, por ejemplo, multiplicado el valor de NUM2. NUM2, ¿sí? Recuerden siempre el signo peso para indicar que es una variable. Muy bien. Ahora me da 15. Perfecto. También lo que vamos a ver es operadores de incremento y decremento. Y tenemos el post-incremento y el pre-incremento. Y tenemos el post-decremento y el pre-decremento. Entonces, hagamos de cuenta que mostramos primeramente la variable NUM1. Luego, vamos a mostrar un retorno de carro. Bien. Y ahora, por ejemplo, si hago un echo, el pre-incremento es de esta forma. Doble más y luego la variable. Por ejemplo, NUM1. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Primero lo va a sumar y luego va a mostrar el contenido de la variable. Entonces, si actualizamos la página, fíjense que primero mostramos NUM1, que tiene el 5. Y luego vamos a sumarla NUM1 en 1. Y luego lo mostramos. Que estaría mostrando 6. Este es el operador pre-incremento. Ahora, si hacemos el de post-incremento. Hacemos más aquí. Lo que va a hacer en este caso es muestra NUM1. Luego lo vuelve a mostrar a NUM1 y lo va a incrementar. Con lo cual, me van a quedar los dos valores en 5. Pero, por ejemplo, si aquí hacemos lo siguiente. Vamos a hacer nuevamente un retorno de carro. Si hacemos un eco. Y ahora sí mostramos NUM1. Vamos a ver que ahora NUM1 ya va a tener el valor de 6. Lo mismo sirve para el decremento. Es doble menos. Y me va a mostrar, por ejemplo, en este caso, si lo hago después. Me va a mostrar 5, 5 y luego 4. Y si lo hago antes. Va a mostrar 5, 4, 4. Muy bien. Ahora lo que vamos a ver es, bueno, un operador para trabajar, para concatenar las cadenas. Así como habíamos visto, ese operador es el punto que sirve para concatenar. Entonces, hagamos de cuenta que tenemos una variable cadena1 que contiene el valor hola este. Y luego tenemos cadena2 que va a tener el curso de PHP. Entonces, ahora podríamos, con un eco, mostrar contenido cadena1, punto, cadena2. Bien, entonces, vamos a actualizar. Y decir, hola, este el curso de PHP. Bueno, este que sería. Y otra cosa, si queremos que deje un espacio, podríamos tranquilamente dejar el espacio ahí. Y ya va a estar más prolijo. Entonces, con el punto podemos concatenar. Y a su vez podemos concatenar cadenas fijas. Entonces, por ejemplo, acá volvemos a poner un punto y entre comillas, por el bus.com.ar. Cerramos comillas. Bien, entonces ahora actualizamos. Bien, y ya sale toda la cadena completa. También tenemos en PHP los operadores de asignación. En los cuales, por ejemplo, vamos a tener, vamos a seguir con num1. Vamos a borrar todo esto. Num1 va a tener, por ejemplo, un valor como, por decir algo, 10. Ahora, vamos a mostrar esta variable. Vamos a dejar nuevamente un retorno de carro. Bien. Y ahora, por ejemplo, podríamos hacer operaciones de la siguiente forma en PHP. Podríamos a la variable num, asignarle el contenido a la variable num1 más 3, por ejemplo. Bien, si esto lo mostramos en la pantalla, el resultado me está... A ver, vamos a actualizarlo. Ah, perdón, no lo estoy mostrando. Volvemos a mostrar num. Y recuerden, aquí, esto es num1. Ahora sí, actualizamos. Entonces, el primer num me va a mostrar 10, que es el valor que tenía aquí. Y luego acá hago una suma de 10, que es lo que contiene num1 más 3. Y luego lo volvemos a colocar en num1. Ahora, esto se puede hacer de una forma reducida y mucho más legible lo que es codificación. Podríamos haber hecho, utilizar el operador de asignación y que a su vez le sume a la variable y lo guarde en la misma variable. Por ejemplo, haciendo más igual 3. Bien, esto es exactamente lo mismo que decir que a num le vamos a colocar el valor de num más 3. Es exactamente lo mismo. Vamos a ver si hace el mismo ejemplo. Ahí no hace nada, pero bueno, vamos a comentar esa línea. Me da 10. Bien. Ahora, si lo guardamos y imprimo pantalla, me da 10 y 13. Bien, entonces, este operador es más igual. Lo que va a hacer es, a la variable num le va a sumar num más 3. Esto mismo sirve, por ejemplo, con el menos. Acá la variable va a tener 7 ahora. Con el de multiplicación. Aquí la variable va a tener 30. Con el de división. Va a tener 3,33333. Y con el de módulo. Bien. En este caso va a tener 1. Perfecto. Entonces podemos utilizar esta versión reducida para realizar operaciones de este tipo. Luego tenemos los operadores de comparación. Lo cual les van a ser muy útiles a la hora de ver las instrucciones de selección que tenemos en PHP. Entonces, tenemos el primer operador que vamos a ver es el de la doble igualdad o igualdad. ¿Sí? En el cual lo vamos a hacer con un ejemplo. Vamos a tener num1 que vale 4. Y vamos a tener num2 que vale también 4. Para ver este ejercicio vamos a ver una instrucción que vamos a ver a partir del próximo video tutorial. Que es el if. El if vendría a ser una instrucción de comparación donde vamos a consultar si dos valores son iguales. En este caso vamos a preguntar si num1 es igual a num2. En caso de que sean iguales va a mostrar un cartel que va a indicar que no son iguales. Muy bien. Aquí va a ir una llave también. Esto no se preocupen que en el próximo video tutorial lo vamos a ver un poco más en detenimiento. En este video lo necesitamos solamente para ver cómo trabajar con los operadores de igualdad o de comparación. Entonces vamos a probar con f5. Bien, acá me está dando un error. Bueno, me he olvidado todos los puntos y coma. Vamos a colocar puntos y coma donde corresponde. Vamos a probar. Bien, en este caso me va a mostrar son iguales. Entonces 4 y 4 son iguales, con lo cual entra en este apartado y me muestra son iguales. Si colocamos la triple igualdad... Perdón, vamos a ver si no fueran iguales. Por ejemplo este vale 3. En este caso me va a mostrar no son iguales porque estos dos valores no se cumple la condición, con lo cual va a entrar en esta parte. Ahora, si le agregamos un igual más, esto es lo que me está indicando si num1 es idéntico a num2. Dos valores son idénticos cuando tanto el contenido como el tipo de valor es el mismo. Por ejemplo, si yo coloco 4, en este caso me va a decir son iguales, es decir son idénticos. Pero ahora, si yo al 4 lo coloco entre comillas, los dos son números 4 pero son de distintos tipos. Uno es entero y el otro de tipo cadena. Al apretar f5 me va a decir no son iguales. Esa es la diferencia de usar o dos iguales o tres. Fíjense, por ejemplo, si yo le saco un igual para que sean iguales y no idénticos. Ahora, al apretar f5 me va a decir que son iguales, por más que son de distintos tipos de datos. Lo otro que tenemos para ver es el de negación. En este caso, estamos indicando si num2 y num1 son distintos. No es negación, es distinto. Entonces, en este caso son iguales. Así que vamos a ver. Si estos son distintos, vamos a poner son distintos. Y si no, no son distintos. Entonces, en este caso no son distintos. Porque 4 es igual a 4. Ahora, si yo le hubiera colocado en lugar de 4, 3. Apliado f5, en este caso sí me va a mostrar son distintos. Para utilizar los parámetros que estamos viendo de idéntico. En este caso serían no idéntico con un igual más. 4 y 3 me va a mostrar son distintos. Bien. Pero, si yo lo hubiera agregado así. Bueno, en este caso me dice que son distintos. Bien. En este caso, por ejemplo, si yo aquí coloco 3. 3 me va a dar, va a entrar aquí. Son distintos. ¿Por qué? Porque 3 no es idéntico al 3 cadenas. Entonces, apretar el f5. Me va a seguir diciendo son distintos. Muy bien. También tenemos los operadores para mayor o igual. Por ejemplo. Mayor. Perdón. Primero el mayor. Anum2. Entonces, si acá tenemos. 4 y 7. Aquí podemos decir 7 es mayor que 4. Esto va a ser. Por ejemplo, es mayor. No es mayor. Entonces. 7 es mayor que 4. Es mayor. Bien. Si hubiéramos puesto acá en lugar de un 4 un 8. Hubiera puesto no es mayor. Lo mismo ocurre con el menor. ¿Sí? Podríamos poner es menor. Y no es menor. Entonces. 7 es menor que 8. No va a decir que es menor. Ahora. Ahora, si hubiéramos puesto 16, por ejemplo, menor que 8. Nos va a decir no es menor. Bien. También podemos colocar mayor igual o menor igual. ¿Sí? Colocando esta forma. Entonces podemos decir num1 es menor igual a num2. No es menor. ¿Sí? Si hubiéramos puesto 16. Hubiera colocado que es menor o igual sería. Bien. En este caso sería iguales. Bien. Entonces esos serían todos los operadores que podemos utilizar para realizar comparación. Lo último que nos falta ver son los operadores lógicos. Entonces vamos a agregar una variable más. Num3. Que va a ser igual a 30. Y podríamos haber puesto acá en el if, por ejemplo. Que num1 sea menor o igual a num2. Vamos a hacer esto. Y podríamos poner. Esto lo vamos a encerrar entre. Paréntesis. And. Que se coloca con este símbolo. Que está arriba de la tecla 6. Que se utiliza con shift6. Y luego podríamos poner, por ejemplo. Si num1 es igual a num3. Bien. Entonces. Esto va a ser verdadero. Cuando se cumpla. Que num sea menor o igual a num2. Si. Estos dos. Pero que a su vez. Num1 sea igual a num3. Bien. Entonces. Vamos a ver, por ejemplo. Este vale 16. Num1 menor o igual. Así que este tendría que valer. 30. Bien. Acá podríamos poner. Se cumple. Se cumple la condición. Y acá. No se cumple. La condición. Muy bien. Entonces. ¿Cómo se va a evaluar esta operación? Primero voy a preguntar. Num1. Es menor o igual a num2. Esto va a tener un valor de verdadero o de falso. Y va a preguntar también si num1 es igual a num3. Si estas dos consultas que hacemos, si estas dos comparaciones que hacemos dan verdadero, va a entrar aquí. Si alguna de las dos o las dos da falso, va a entrar aquí. Entonces vamos a probar. Guardamos. Y f5. En este caso se cumple la condición. Pero si hubiéramos puesto, por ejemplo, en lugar de 16, 18. En num3. Vamos a ver que la condición no se cumple. Porque por más que esto sea verdadero. Esto es falso. Con lo cual ya no se cumple. Bien. También tenemos el OR. ¿Sí? Que se escribe con la barra vertical. Este símbolo se escribe con ADGR y el 1. Lo que me va a estar diciendo es que se cumpla o esta o bien que se cumpla esta. Algunas de las dos. En este caso va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque se va a cumplir esta condición. Bien. Entonces probamos, guardamos y probamos. En este caso se cumple la condición. Bien. Bueno amigos. Este ha sido el video tutorial donde hemos visto todo lo que tenga que ver con comparación. En el siguiente video tutorial vamos a ver con las instrucciones. Vamos a comenzar a ver las instrucciones de flujo de programa. Así como IF, como SELECT. Así que nos vemos en el próximo video tutorial. Vamos. Mira Good luck. observers on the earliest号 party. Islands. Vamos a empezar. Vamos a empezar laX. Esta ya gueire. Va a llevar una cinta player. came a empezar. Vamos a empezar. Gracias.